Vamos a ser el bravitón, lo que pasa es que yo padezco diabetes de nacimiento y este, precisamente hace 5 años perdí la pierna derecha ahora a raíz de esto de la pandemia, ahora estoy perdiendo la vista pues tengo una catarata y pues ahora sí que un amigo ahí de la porra que tiene su grupo que se llama Convictos de la Villa me propone hacer el bravitón pero pues yo a veces no le entendí que era lo que y me dice sabes que yo vengo a tocar completamente apoyarte vamos a invitar a otros grupos y se han ido sumando poco a poco y entonces la idea es recaudar fondos lo más posible que se pueda para que yo pueda juntar para poder operarme el próximo 18 de diciembre será el bravitón arrancará a las 2 de la tarde y ahora sí que le nombramos aquí en su casa aquí el local de los enfranjados ahí es en público en general, ahora sí que el bravitón es pues realmente nació para los que le vamos al Puebla pero pues como esto sigue creciendo, es ayudarnos pues agrupaciones musicales, vamos a tener de todos los géneros vamos a tener rock, cumbia villera que es el grupo que le canta al Puebla tendremos cumbia de todos los tiempos ahora sí que vienen los Madrid Music, Convictos de la Villa tendremos bandas inaloense, que estará las trozas de Morelos con nosotros dos grupos de rock, que es el grupo Valium y Forgidon los que quieran venir, se van a divertir, se la van a pasar bien tendrán pues grandes momentos, a partir de las 2 de la tarde estará esto y si alguna otra agrupación también se quiere unir a nosotros crea que son bienvenidos, todo suma todo se puede, así no tengas una pierna, una mano o como por ejemplo ahorita es que yo estoy perdiendo la vista pues si tú buscas la manera, puedes salir adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!